Hola, buenas tardes a todos los que se conectan en estas horas, viernes 4 de la tarde, a Voces y Facetas de la Edición, un proyecto de los estudiantes de la maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un escritor colombiano muy prolífico, que hace muchas cosas más allá de escribir y eso me parece muy interesante, Francisco Montaña. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué bueno estar acá. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, por acompañarnos en este espacio. Y bueno, voy a primero hacer una presentación pequeña de Francisco y que esta sea como la excusa para empezar a hablar, creo yo, de literatura, cine y violencia, y yo creo que infancia, que son temas transversales en la obra de Francisco. Bueno, Francisco nació en Bogotá en 1966, dice, pues señala él en algún lugar que entró o encontró esa vocación literaria a los 16 años aproximadamente, y en esos momentos encontró una beca en el Instituto Internacional de Cine de Moscú. El cine y la escritura han estado todo el tiempo de la mano en la carrera de Francisco. Francisco, posteriormente estudia Filología y Letras en la Universidad Nacional y hace un máster en Historia del Arte en la misma universidad, donde es profesor en el Instituto de Investigaciones Estéticas y donde es candidato a doctor en Historia del Arte. Francisco, yo quiero que arranquemos hablando por eso, cómo ver películas, cómo ser aficionado al cine, lo lleva uno a la escritura, a la escritura creativa, a la literatura. Bueno, qué gusto estar acá, qué gusto estar contigo, con los que estén conectados, que no tengo ni idea quiénes serán, pero bueno, seguramente habrá algunas personas, espero, sino los que estén después, en otro momento, viendo la charla. Lo que me preguntabas un poco es como la relación entre el cine y la escritura creativa, ¿no? Yo cuando me fui para Moscú, yo me fui a estudiar guion de cine y en ese momento en el que me fui, yo estaba absolutamente convencido de que era poeta, era lo más poeta que podía ser, o sea, hacía todo lo que yo pensaba que un poeta debía hacer. Entonces, sí, estaba muy emocionado con la vida, primero que todo, estaba muy, muy deslumbrado con todo lo que ocurría, con todo lo que ocurría conmigo, con todo lo que ocurría en el mundo, con las hojas que caían de los árboles, con las hojas que salían de las plantas, o sea, con todos los milagros, pues, de la vida. Estaba muy, muy, muy como abierto, sé qué sé yo, tal vez a la experiencia vital. Y cuando llegué a Rusia, me di cuenta de que estudiar filología rusa, pues, era una cosa muy difícil y muy, a mí me parecía, a mí no me parecía tan interesante. La lingüística es, pues, yo estudié filología y la filología en la nacional tenía en ese momento un componente muy alto de lingüística y a mí me parecía interesante, pero pues, pero pues ya, o sea, como, yo no quería como dedicarle demasiado tiempo a eso, entonces yo prefería estudiar, leer literatura, o tener algo que ver con, o hacer algo que tuviera que ver con la escritura, y descubrí que en Moscú había un, pues, me di cuenta, ¿no? Como que descubrí, suena así, rarísimo, me di cuenta de que en Moscú había un instituto que se llama el Instituto Internacional de Cine, el FGIC, y, pues, que es el instituto, primer instituto, primera escuela de cine del mundo, creada en 1920 algo, gran escuela, fue impresionante, y decidí que yo quería estudiar allá guión de cine, pues, dado que yo era poeta, pues, podía ser guionista, y entonces ahí empezó como, como el asunto, un gran, una gran, una gran, gran escuela, fue una escuela tremenda, durísima, violenta, y, pero muy, muy formadora, porque una de las teorías del taller en el que yo estaba, que era el taller de Cherníg, un guionista, el que escribió Moscú, no creen lágrimas, una película que yo no sé si fue muy famosa en una época, quién sabe si la gente todavía la vea en este momento, decía que lo que había que hacer era romperse la mano, para soltar la mano, había que romper la mano, entonces eran tareas de 20 páginas semanales, era muy violento, era muy, muy tremendo, entonces yo, pues, al principio, bueno, conté toda mi corta vida, yo tenía 18 años, no había vivido un carajo, estaba tratando de, de, de inventarme como una gran experiencia, y yo lo único que tenía era como preguntas y ganas de vivir, y, y, pues, terminaba haciendo los chistes, convirtiendo los chistes en grandes historias, sí, fue una, una experiencia tremenda, y por ahí llegué al cine, por ahí llegó al cine, Francisco, y un poco como una inquietud en esta, en esta faceta de, de querer comerse el mundo, ¿no?, como la experiencia vital, cómo es llegar a Rusia en medio de la Guerra Fría, ¿no?, cómo, cómo es toda esta, esta cuestión de un colombiano atravesando el globo, básicamente, para, para cumplir el sueño, el, 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 la realización, pues. Sí, pues es que pasa por una cantidad de cosas, fue, realmente fue traumático, yo, yo recuerdo eso como un gran trauma, es como uno, el trauma de mi vida, o sea, cuando estoy como deprimido, inseguro, cuando se, cuando vuelvo a tener como miedos, tengo dos, dos pesadillas recurrentes, una es volver al colegio, y otra es volver a Moscú, son como mis dos grandes pánicos, pavores del mundo, vuelvo a Moscú, y cuando este, cuando está muy complicada la cosa, vuelvo a Moscú, al colegio, o sea, las residencias de Moscú es tremendo, fue, fue muy duro, yo te, yo iba como un poco con la, con la, con la grandísima ilusión de que de verdad iba a encontrar una sociedad y unas personas educadas y, y que vivían en una dimensión distinta del, de la, de la experiencia humana, un poco, ¿no?, como pensar que de verdad el socialismo había cambiado algo de la, de la manera de ser y de estar y de relacionarse y tal, y bueno, pues sí, pues por supuesto una sociedad súper cívica, ¿no?, cuidan los parques, cuidaban los parques, cuidaban, ¿no?, como, había una cosa muy, muy de cuidado de, del entorno, pero también había una enorme, enorme insatisfacción y una, y una cosa que es tremenda y era como unas ganas, como insaciables de consumir lo que fuera, ¿no?, de consumir, de llenarse de cosas, de llenarse, de llenarse, era como si no hubiera, como si no hubiera con qué llenarse, entonces, sí, pues fue una, pues hay, la experiencia también tiene partes como, como era, era muy impresionante que al mismo tiempo que esta gente estaba haciendo las primeras transmisiones por internet, conversaciones, pantalla a pantalla, en vivo, entre Moscú y Washington, desde las universidades, no sé qué, creo que fueron MIT y la Lomonosov, creo que fueron las dos universidades que hicieron esta transmisión, al mismo tiempo que estaban poniendo satélites en el espacio y etcétera, ¿no?, no había escobas, no había cabos para escobas, ¿no?, o sea, entonces las señoras tenían que barrer con un manojo de haces de paja encorvadas en la calle, ¿no?, entonces unas, unas, unas desproporciones, unas, unas distancias entre unas cosas y otras, al mismo tiempo muy hiper sofisticación tecnológica, ¿no?, de unas dimensiones que uno ni se imagina y una precariedad brutal, ¿no?, o sea, el papel de papel higiénico era un lujo, ¿no?, en el año que yo llegué empezó a haber papel higiénico antes la gente se limpiaba con el Pravda, las hojas de Pravda, la gente le partía, uno, había una, una tarea que hacer durante la semana que era coger los periódicos y partirlos en cuadritos y ensartarlos en una, en un alambre, en el baño, pues para limpiarse, eh, sí, ese tipo de una, una, el clima, el clima es, pues bueno, para, para, a mí el frío me gusta, yo soy bogotano y me gusta el frío, pero, pero una cosa es el bollifrío bogotano, ¿no?, que es esta nobleza de estas montañas hermosas y otra cosa son los 20 grados bajo cero del invierno de casi cinco meses de oscuridad, ¿no?, pues la oscuridad es tremenda, ese es el gran, el gran asunto, ese era el gran asunto, la oscuridad, oscuro, 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 el frío al final de cuentas estaba todo caliente, todo tenía calefacción, los buses, las estaciones del metro, del bus, en fin, los cuartos, los corredores, todo tenía calefacción, pero no había, pero no había luz, no había, no salía el sol, el sol empezaba a salir a las nueve y media de la mañana, uy, esto era terrible, 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 uno, sí, se iba a las tres, tres y media, entonces era, uh, era fuerte, era duro, fuerte, fuerte, y también hermosísimo, capas de nieve de un metro, en las que uno se podía tirar, y bueno, hay todo, un paisaje muy hermoso, es una naturaleza maravillosa, hay una gente linda también, ¿no?, hice grandes amigos, grandes relaciones, sí, tremendo, pero un aprendizaje, esos aprendizajes a los golpes, como, como esos que, de los papás paisas que le pedían, déjese pegar, que es por su bien, un poco así, pero un poco muy brutal. La letra, la letra consagrenta, dice. Exacto, total, y tal cual, así fue, pues, más o menos. Francisco, y bueno, yo siento que ahí arranca un poco, esas múltiples facetas, ¿no?, investigar en, investigaciones estéticas, investigaciones sobre cine, pero a la vez, a la vez seguir, o darle paso a esa escritura creativa, de, de allí, de estos momentos en, en, en Rusia, arranca, o sea, el material, la materia prima para algunas de las historias, de sus novelas, cuentos y demás. No, fíjate que no, es tan traumático, realmente la experiencia, es como realmente que, yo no he podido, escribí una cosa, que me pidieron unos amigos, para una, un proyecto que tienen, que se llama Peregrino, el Té Peregrino, se llama la editorial, y, estos, estos fascículos sobre ciudades, unos, unos texticos sobre ciudades, escribí uno sobre Moscú, es lo único que he logrado escribir sobre esa experiencia, no, realmente, de ahí lo que me quedó fue un poco el oficio, como el oficio de la escritura, como la, como saber que uno es capaz de, de llegar hasta el final de la historia, como saber que uno tiene como, como es, porque hay que tener una, un poco, el escritor tiene como, como muchas, muchos elementos, creo yo, y uno de ellos es el de, es el de ser un tractor que avanza, ¿no? Es decir, que hay que, hay que ir adelante, y hay que, y eso fue lo que yo creo que aprendí, en, en esa, en esa escuela, y también, y también una cosa muy importante, que aprendí a pensar, que no solamente tiene que ver con esta, con esta fuerza, necesaria para llegar, para avanzar, sino con, con una cosa más técnica, es, es la estructura narrativa, clásica, ¿no? Entonces, había mucho énfasis en ese tipo de estructura, en la, en la configuración del personaje principal, del héroe, de la trama principal, de las subtramas, de los puntos de giro, ¿no? Entonces, eso es como, como que yo interioricé muchísimo, esa, esa manera de pensar en las historias, a partir de, de esas, de esas, de esas nociones, de esas, esas experiencias. Entonces, sí, eso yo creo que, yo creo que es sobre todo eso. No, la, la escritura narrativa, ahí, yo allí seguía escribiendo poemas, seguía escribiendo poesía, como loco, mucha poesía, tengo, como tres cerros de, de papelitos, escritos a máquina, claramente, ¿no? En esa época todavía funcionaban las bellas máquinas de escribir, y, y en algunos momentos, pero era aún más, era muy extraño, porque en ese momento yo sentía que mi profesión era ser poeta, y que mi, y como que mi expresión íntima era la prosa, entonces yo escribía unas prosas rarísimas, unas cosas en prosas rarísimas, que no tengo ni idea, por ahí están también, yo ni he vuelto a ver, recuerdo que eran muy extrañas, que yo después las leía y decía, o no entiendo nada, esto, esto que es, y ahora es al contrario, ahora como que yo entiendo que mi profesión es la prosa, es hacer una prosa limpia, clara, y, y mi expresión interior, como personal, es la, es la poesía. Bueno, Francisco, y un poco en esta búsqueda del lenguaje, del, del cómo expresarlo, ¿cuándo surge ese primer impulso por, por la prosa? No tanto por la escritura, sino por publicar, por, por darle a los lectores este, este alimento que, que son los cuentos y las novelas, ¿no? Yo creo que uno siempre escribe para publicar, ¿no? Yo creo que eso es como, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que todo el tiempo yo quise publicar, yo quise publicar de una u otra manera, quise, quise que mis historias se volvieran guiones al principio, yo como estudié guión de cine, entonces dije, no, pues por ahí es, pero después me di cuenta de lo que eso significaba, y pues no, como que el mundo no, no, ese mundo no, no, no funcionaba con mi, con mi manera de sentir, de ver, y entonces pues decidí que no, que no más, y aunque intenté mucho tiempo escribir guiones, y escribí muchos guiones para televisión, aquí cuando volví, pero en un momento dado, como que empecé a escribir, también escribía novelas, escribí novelas, como las típicas novelas, como de la policiaca, ¿no? en fin, y en un momento dado, y en un momento dado, dije que me encontré con un, tuve un trabajo que era ser guionista de un programa de promoción de lectura, que hacía el CERLALC, con el Ministerio de Educación, y que en el proceso de ser guionista de ese programa, leí muchísima literatura infantil y juvenil, que a mí me parecía que la literatura infantil y juvenil, era pues este género menor, una especie como de, este género minusválido, al que llegan los escritores, que no tienen ninguna esperanza, en los grandes géneros de la literatura, y me descubrí unos escritores impresionantes, o sea, como que había una enorme calidad literaria, y dije pues guau, qué delicia, ¿no? porque, porque me encantaban los temas, me encantaban los personajes, y me encantaba que eso pudiera estar así de bien hecho, y estar de todas maneras dentro de, dentro de esa dimensión tan extraña, que es la literatura para niños y para jóvenes, y entonces, dije, ui, tenía una idea, una intuición allí sobre una novela, una cosa sobre el primer beso, y dije, guau, pues pues, ¿por qué no? Intentar, y la hice, esa novela, y empecé a mostrarla, y pues se publicó, fue la primera novela que publiqué, en la editorial que quería publicar, que era Alfaguara, entonces, pues fue como, como muy emocionante, como muy, y a partir de ahí, empecé a publicar, todo lo que, todo, casi todo lo que escribía, no todo, no he publicado todo lo que he escrito, pero, pero sí, casi todo lo que he escrito, lo he publicado, entonces, entonces, bueno, pues ha sido muy satisfactorio, realmente. Bueno, Francisco, yo creo que, está por este lado la intuición del primer beso, que me parece, me parece como, una metáfora linda, para, para hablar de esta primera novela, y ya después viene, pues mucho más adelante, yo creo que, que esta obra, que, que es la referencia enorme, que es No comas renacuajos, que ahí yo creo que se atraviesan muchos de los temas, ¿no? La violencia, la niñez, como, está en, está en el libro, pero un poco para los que nos escuchan, cómo llega esa historia, y cómo es desarrollar una historia que, que en últimas, uno como lector, lo coge del principio, hasta que no llega a la última página, como que, no, no, no lo deja caer, no, no lo suelta, y uno no necesita para entender el título, básicamente. Claro, total, eso es muy curioso, eso sí, sí, esa novela, esa novela es una experiencia muy rara, yo la ve y yo la miro, y yo digo, uy, cómo así, eso lo hice yo, qué cosa tan rara, qué novela tan extraña, es una novela muy, que ha tenido realmente mucho éxito, es una dicha que haya tenido tanto éxito, yo no entiendo por qué, en ciertas colecciones, tiene varias ediciones, en varios lugares, no entiendo por qué piensan que sí, que es para jóvenes, o para niños, yo creo que es una novela que no tiene género, que no está dentro, no es posible catalogar como dentro de ningún género, y esa novela, esa novela, digamos, un poco como que llega después de que yo había empezado a escribir, yo ya había publicado varias cosas, no recuerdo cuántas, pero ya habían unas cuantas publicadas, unas cuantas novelas publicadas, y a mí siempre, a mí, digamos, yo creo que parte de mi formación, no sé qué, yo nací en una familia, mi abuelo fue de los fundadores del Partido Comunista, en fin, una familia de izquierda, digamos, ¿no? Como, donde la literatura es un valor, donde la cultura es un valor, donde lo popular, digamos, es también un valor, donde la tradición campesina es importante, en fin, como una noción del país, de la tierra, que tiene que ver, que tal vez con las ideas liberales, seguramente, yo creo que es como por ahí, y entonces siempre como que he estado muy sensible, yo, uno de mis primeros recuerdos de infancia es, es estar con mi mamá, mi mamá fue militante de un partido trotskista, trotskista en ese momento, era el PST, creo, el Partido Socialista de los Trabajadores, y uno de mis primeros recuerdos de infancia es estar con mi mamá, siendo yo, tal vez que cuatro o cinco años, y ella no tenía con quién dejarme, y me llevaba a hacer su trabajo de militancia, y era ir por las casas de unos barrios, que yo recuerdo como calles despavimentadas, hablando con las mujeres, proponiéndoles cosas, yo no recuerdo muy bien qué, pero es uno de mis primeros recuerdos, entonces como que todo el asunto de la, de la, de la diferencia, de la, de la, de la injusticia, de la desigualdad, han estado como muy presentes en mi, en mi sensibilidad, en la formación de mi sensibilidad, y, y cuando, pues empecé a escribir novelas, eso, eso, eso ha sido parte, eso ha sido, siempre ha sido parte, como que expresar eso, o las causas de eso, o las condiciones materiales, en las que esa desigualdad ocurre, siempre ha sido como una preocupación, y, este, en este momento, este, 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 este libro salió, de un momento en el cual me invitaron a una, a un, Bogotá fue capital mundial del libro, en no sé qué año, ya ni me acuerdo, ¿no? eh, dos mil, bueno, hace muchos años, ayer, un ratote de años, eh, y, eh, Bogotá, capital mundial del libro, tenía un programa que se llamaba, Escritoras a la Escuela, y íbamos muchos escritores a los colegios, y, y en un, y esto era delicioso, porque era como realmente, yo creo que yo, ese fue el momento en el que yo me sentí como, pues, primera y única vez, es como una estrella del rock, O sea, realmente yo sentía que llegaba, y los niños, el portero, la secretaria, todo el mundo, ¡ah! Llegó el escritorio, y uno, ¿no? Pero yo, ¿qué hice? Como así, qué emoción, qué delicia. Eh, eso, dos mil siete, mira, todo ese tiempo. Eh, y entonces, eh, en uno de esos colegios, que era un colegio de Bosa, yo creo, como cerca de, como entre Bosa y Ciudad Bolívar, como en el borde del río, eh, de estos lugares de Bogotá, que todavía son como intermedios entre, esos lugares de la ciudad que están entre el campo y la ciudad, que no son ni campo ni ciudad, pero que son, o sea, son casas, hay calles, pero hay todavía huertas, marranitos, gallinas, gente que vive como campesinos, porque son campesinos, eh, a mí me parecen interesantísimos, también porque son lugares donde yo viví en mi infancia, un poco, ¿no? Entonces, entonces, en un lugar así, en un barrio de estos, había un colegio gigantesco, que recibía niños, eh, de, de, de un hogar de paso, de un hogar, de un orfelinato, y niños del barrio, niños de muchas partes, era un colegio enorme, cinco mil estudiantes, una cosa así, y yo pues ya había estado en como muchas actividades, con unos niños, con otros niños, con profesores, con no sé qué, ya estaba súper cansado, y llegó la hora del almuerzo, y en la hora del almuerzo, me senté con la profesora a comer, eh, y a través de la ventana de la cafetería, había, estaba el patio del recreo, y en el patio del recreo, había un niño así, todo, con el pelo negro, negro, indiado, que empezó a dispararme, pum, 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 y entonces, pues yo pensé que lo que tocaba hacer era, pues morirse, ¿no? Pues porque yo no entendía qué hacía, no, no me oía, nada, y entonces hice el gesto de que me moría, y el niño se sintió satisfecho, se metió la mano en el bolsillo, y se fue, yo le pregunté a la profesora, que qué era este, que este personaje, que qué onda, ¿no? Pues como así, que este man me dispara y me mata, ¿no? Que te divertía, yo esperaba que me contara alguna historia divina, y lo que me contó fue una tragedia, un drama, una cosa horrible, espantosa, pero así, de esas como que uno dice, yo no quiero tener esta idea en mí, esta historia en mi cabeza, no quiero tener esta historia en mi cabeza, y la historia era, pues la historia, parte de la historia que hay en el libro, que es la historia de cinco hermanos, donde se quedan solos, y el mayor decide como cuidar a sus hermanos pequeños, pero el mayor tiene 13 años, entonces los trabajos y las opciones de trabajo que tienen, pues son poquísimas, hasta que finalmente, pues claro, está la descomposición, y la dificultad para conseguir y ser, para tener como una existencia material digna, pues hacen que este chico termine siendo cooptado por una organización, por una mafia, una pequeña mafia, unos delincuentes que le enseñan a manejar un arma, y el niño desesperado, se pega un tiro, y le pega un tiro a cada uno de sus hermanos, pero a uno de ellos no lo mata, sino lo hiere, y ese que queda es el sobreviviente, que es el que me estaba disparando en el colegio, y yo quedé con esa historia absolutamente aterrado, absolutamente aturdido, esa historia se, era mi alien, fue mi alien, creció en mí, me habitó, usó, me usó, utilizó todo lo que yo sabía, me fagocitó de todas las maneras posibles, hasta que un día para sacármela de encima, decidí escribirla, y la escribí como, es lo más rápido que yo he escrito en la vida, yo generalmente escribo despacio, me demoro uno o dos años escribiendo un libro, y esto lo escribí muy muy rápido, muy muy rápido, fue muy rápido, fue muy, fue una experiencia muy rara, ahí sale esto, no como a Renacuajos, que en un momento se iba a llamar el inmortal, porque pues también aparece por ahí la pregunta, la cosa del inmortal, y en la traducción en inglés, los editores decidieron que se llamara el inmortal, a mí no me gusta tanto que se llame el inmortal, porque me parece que no como a Renacuajos, es realmente un conjuro de amor, no, o sea, no como a Renacuajos, si no quieres que te pase, lo que no voy a decir, porque le daño la lectura, quienes no la han hecho. Y parte del arco narrativo, está en el título, y es, sí, se necesita recorrer perfectamente, voy a hacer un paréntesis pequeño, les recuerdo a todas las personas que están en el video en YouTube, que nos pueden escribir preguntas y comentarios por el chat, para que sea más conversadito, yo simplemente estoy mediando esto, como que le arranque un poco a la dinámica, y ya tenemos la primera, nos pregunta Cielo Erika Ospina, te estás saludando, hola, me encanta escucharte una pregunta, en esta novela No Comas Renacuajos, has tenido la oportunidad de saber sobre la recepción, que han tenido jóvenes en otras latitudes, no sé si, si has podido como, dar ese, como recorrer el puente lector autor, y saber cómo ha sido recibida. La actitud esa es como otros países, digamos, yo supongo, yo, sí, Cielo, hola, qué tal, cómo estás, Cielo, qué bueno, en México, bueno, pues es muy, es muy curioso, hay una edición en México, y en México, en México la leen niños de 12 años, yo digo, ¿cómo es posible estos niños de 12 años? Bueno, pues son mexicanos, ¿no? De hecho, los mexicanos siempre adelante con todo divinos, ¿no? Sí, no sé qué, en España, hay otra edición en España, yo no pude hablar con niños allá, solamente con adultos, en Argentina también hay otra edición, y ellos, ahí sí hablé con niños, y estuvo súper bien, como que, muy interesados, muy, como, guau, en serio, como es posible, ¿no? Pues un poco como en la, en la, en la impresión de la recepción de esa, de esa, de esa novela. La edición gringa, pues es, es muy nueva, entonces todavía no sé, hay reseñas, he tenido reseñas de especialistas, que son muy elogiosas, pero, pero todavía no de lectores. Sí. Y dentro, bueno, a mí me surge la pregunta, dentro de la misma Colombia, o hasta la misma Bogotá, tal vez de pronto en esos ayeres, ¿pudiste tener alguna, alguna vez esa retroalimentación, como esa charla sobre, sobre la novela, o no? Sí, he tenido muchas, muchas, y, pues es que es raro, como hablar de lo que dice la gente, sobre lo que, sobre lo que uno escribe, pero, pero, pero yo creo, lo que en general, como que lo que yo retengo de esas, de esas, de esas conversaciones, son, como, por un lado, la, la sensación, como de injusticia, tan profunda que queda con Manuela, ¿no? creo que me parecía importante, como, como reproducir esa experiencia de injusticia, que estaba, que ocurre, ¿no? Que sigue ocurriendo, que es en parte por lo que estamos en paro, ¿no? Es en parte por lo que estamos en las calles, y es por eso que, eso lleva muchos años de estar cocinándose, esta, esta insatisfacción, y esta experiencia de, de injusticia profunda, entonces, entonces, queda esa experiencia allí, queda, queda esa experiencia allí, pero también hay mucha gente que se queda, sobre todo, con la, con el otro arco, que es el del amor, el de este gran amor, que es este amor, amistad, profundo, 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 que hace hacer, lo que sea, porque el otro se acerque, ¿no? Porque el otro esté bien, el otro se acerque, el otro se puede abrir, ¿no? Que es una historia de amor muy, muy bella, muy conmovedora, esa última imagen de esa novela es muy bella, es, es muy hermosa, entonces, creo que también hay muchos lectores que se quedan allí, en ese lugar, que es como, finalmente la reconciliación, ¿no? Un poco, una, una reconciliación, una, sí, algo así. Muy interesante eso, Francisco, muy, creo que tiene un poder ahí, cómo pensar eso, yo, yo, yo quería como, como dando, pues siguiendo un poco adelante con esto, en el prólogo a un libro de Francisco del Mar y María, libro de poesía, se dice que, que uno de los grandes técnicas o desarrollos narrativos es el uso de la imagen, ¿no? El poder de esas imágenes, creo que está en ese libro, creo que está en No comas renacuajos, definitivamente está en la ficción del monje, y en instrucciones para despertar una mariposa, cómo, 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 cómo de pronto un poco el ejercicio con el cine y, y pensar tanto sobre la imagen se vuelca en las palabras, cómo, cómo es un poco esta técnica narrativa, Francisco. Esa, esa pregunta por la imagen es como la, es como, yo creo que es la, es la pregunta para la creación, ¿no? Para la creación contemporánea, estamos llenos de imágenes, miren todas las imágenes que tenemos del paro, el paro de todo lo que hace es imágenes, contra imágenes, imágenes que se subvierten, el hecho de tumbar monumentos, es constituir y reconstruir imágenes, todas estas cosas que ocurren con lo que estamos viviendo, son imágenes de la violencia policial, la brutalidad policial, el abuso, es imágenes, la capacidad también de resistencia y de solidaridad de la gente, son imágenes, yo creo que, yo creo que mi cultura es una cultura muy visual, yo creo que, pues es la comparto con, con mi generación y con mi, con mi tiempo, ¿no? Con este momento en el que todos estamos, creo que todos tenemos una cultura muy, muy visual, ¿no? En la que, en la que la imagen es, es la gran pregunta, porque tenemos tantas imágenes que, que llegar realmente a una imagen que, que logre consolidar algo, es, es muy, es muy, es complejo, es difícil, no está, no está, no está así, no está dado, ¿no? Entonces yo creo que, el, la experiencia con la poesía, es eso lo que me ha dado a mí, yo creo, a mí, como la combinación entre la poesía y el cine, ¿no? Porque un poco, eh, la poesía, yo siento, pues es, es como mi percepción, es como, es como atravesar el tiempo, como atravesar el tiempo, como hacer una, 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 un, un hilo de cristal en el tiempo y detenerlo, detenerlo y abrirlo para poderlo ver, ¿no? Es como que de repente todo se detiene y la mosca que está allí parada, como la mosca de Miguel Hernández es, ¿no? Está allí parada y uno ve la mosca y ve y puede reconocerla y puede acceder a ella y puede acceder a su, a su, qué sé yo, esencia eventualmente sin ser como no esencialistas ni, pero creo que, creo que eso es como gran parte de la, de lo que para mí significa la poesía y por otro lado el cine que es esa, que es la imagen en movimiento, es como, como esa manera de construir en el cine es la que me permite hacer como un recorrido por las imágenes para que adquieran sentido, para que se construyan lugares, para que se construyan relaciones, para que se construyan situaciones, ¿no? Con muy pocos elementos. Una de las cosas que yo creo que me, que me enseñó la escuela de cine de Moscú era la economía de elementos, o sea, el primer, los primeros dos años trabajamos sobre nudos, donde no, los personajes no podían, no podían dialogar, o sea, uno no podía saber qué pasaba con el personaje, nada más que por lo que el personaje hacía y lo que uno veía que el personaje hacía, de modo que esto es una, 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 una expresión, una experiencia de, de síntesis, de, de recursos narrativos muy, muy importante, ¿no? Quitar uno, siempre quitar es, es muy interesante en, en los procesos creativos, ¿no? Quitar una cosa produce que las otras se exacerben. Entonces, yo creo que yo aprendí allí como con mucha claridad y mucho dolor también, a, a usar, a usar los recursos visuales para, para expresar, para expresar aquello que es, porque a mí lo que me interesa al final de cuentas en las, en las novelas es hacer ver cosas, es que se vean cosas, es ver, es hacer ver y ver yo mismo, ¿no? Es hacer ver, es porque yo estoy viendo cuando estoy haciendo ver, al hacer estoy viendo, estoy descubriendo, hacer ver cosas como, como de la, de lo, de lo sutil de la, de la experiencia humana, como de lo, de lo, de lo, de lo, qué sé yo, indecible, como de lo que no termina de, de aparecer, y por lo menos eso es lo que yo pienso que, que, que intento hacer, sí, porque creo que sí, claramente en, en la ficción del monje creo que pasa eso con mucha claridad, sí, y en los libros de poesía, sí, sí, y en los libros de poesía también, ¿no? Sí, que, a ver, que los hayas leído, que los tengas presentes, que, que bueno. Listo. Francisco, una pregunta, de, del chat, pregunta Luz, Luz Muller, debe ser, hola profesor Montaña, me gustaría saber, como autor, si usted ha tenido la oportunidad de mediar entre los lectores y el texto, seguramente hacer como talleres de lectura, probablemente, me imagino a que va la cosa, no, 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 en general no, en general no, entre lectores y texto no, yo nunca he sido mediador de lectura, yo, soy profesor en la nacional, hace ya un ratote de años también, felizmente, no, o sea, yo creo que yo, mi mamá estaba embarazada cuando era profe, cuando era estudiante en la nacional, en filosofía, y yo, pues yo, nací en el jardín de Freud, casi, y de ahí en adelante he estado, ese es mi, ese ha sido mi lugar, qué suerte que he tenido, y, 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 lo que hago es que, casi siempre en mis clases teóricas, yo doy unas clases teóricas, así, de filosofía, de filosofía del arte, de historia, del cine, leo, les leo a los estudiantes, pero, sin ninguna intención más que, que eso, que leerles, que, que leerles, que leerles, les leo novelas, o les leo cuentos, o, les leo, les leo en voz alta, pero yo nunca he tenido la experiencia de ser un mediador, creo que eso es un, hay gente que tiene, que tiene eso muy, muy consolidado, muy pensado, muy, yo no, no, no lo he hecho, no lo he hecho, sí. Bueno, pero, entonces, vámonos por esto un poco más, saliendo de lo creativo, y, y desviando hacia lo académico, y es, a mí me parece personalmente fascinante, cómo compaginan dos cosas, ¿no? Como, un poco esta escritura más, investigativa, digámoslo así, como, sobre el cine, sobre la misma literatura, más especializada, que se compagina con, con la escritura creativa, ¿cómo, cómo es todo este proceso para, pues sí, para, para, para hacer más el lado investigativo, sobre, sobre todo sobre cine, ¿no? Hay muchos trabajos sobre la representación de la infancia en la televisión, bueno, la, la, la violencia, que en últimas era un poco lo que nos, nos citaba acá, pero que, se ha ido diluyendo, ¿cómo, cómo, cómo es un poco esta otra faceta, Francisco? Pues es, la compaginación no es tan, digamos, no es tan fácil, realmente compaginarlo no es tan fácil, son, son dos escrituras muy distintas, son dos escrituras que tienen aproximaciones muy distintas, seguramente que el hecho de tener como una experiencia como escritor de narrativa me hace más fácil, o por lo menos todo el mundo dice, ay, tiene que escribir un artículo, no, para usted es fácil, si usted escribe novelas, no, no es tan, no es tan así, a mí escribir un artículo me cuesta más trabajo que escribir una novela, un artículo de, de esos artículos de 10, 12 páginas, a mí me cuesta un trabajo enorme, porque, precisamente por eso, porque es que yo siento que hay otro tipo de aproximación con la lengua, ¿no? Hay otro tipo de aproximación con la lengua, cuando uno está escribiendo narrativa, está escribiendo sobre, sobre unos seres a los que les pasan cosas, ¿no? Que, este, que tienen, que viven en un mundo que uno ha diseñado, y que uno ha, que uno decide, más o menos, cuál es su, su, su organización, en el, en el, en el, en la escritura académica, uno tiene como que demostrar algo, tiene que ser capaz de exponer, y demostrar algo, eso a mí me parece dificilísimo, eso a mí me parece muy difícil, sin embargo, pues como, yo soy profesor, y investigador, pues tengo que hacerlo, y pues lo hago, digamos, y, y, y lo que trato de hacer es como tratar de, como tratar de, 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 de experimentar, a mí me parece que la escritura, una de las cosas que tiene la, ya en términos teóricos, un poco, un, hay, hay un, hay un, hay un teórico que seguramente ustedes todos conocen, está, pues muy de moda, es muy, es muy conocido, es Benjamin, Walter Benjamin, el filólogo alemán, yo lo amo, es como si tuviera un altar aquí, para algún europeo sería, él, el que estaría allí, el papá Benjamin, es, es tremendo, es tremendo, una de las cosas que, pues por las que él se pregunta, me parece que es valiosísima, es por la posibilidad, de que la escritura realmente sea una, produzca una experiencia liberadora, ¿no? ¿no? Cómo la escritura produce una experiencia liberadora, cómo la escritura es capaz de producir lo que él llama una imagen dialéctica, que es este destello de la historia que permite entender el presente, que permite entender no el pasado, no lo que está, no aquello sobre lo cual el texto habla, sino el presente, y eso me parece que es como, o sea, él dice que la, que la, que el método es el montaje literario, y yo trato de que en mis, en mis, en mis textos teóricos, en mis libros teóricos, es que hay dos más, no son tantos, no he escrito tanto en eso, porque me cuesta mucho trabajo, tratar de, tratar de, de, de experimentar con esa idea del montaje literario, con la, entonces sí hay un poco de experimentación literaria, de todas maneras, aunque el trabajo sea conceptual, ¿no? Yo he escrito sobre eso, sobre infancia en el, en la televisión y en el cine, la infancia como tema también me interesa mucho, me interesa mucho esa experiencia de la infancia como, como noción, ¿no? Como noción, como, como espacio, psíquico, como espacio, político, como espacio, sí, histórico, digamos, todos esos, todas esas dimensiones que pueden estar allí, en, en la noción de infancia, y en la experiencia de la infancia, en la experiencia que tenemos los humanos de, de, de eso, de eso a lo cual ya no se puede volver, ¿no? Que es tremendo, es tremendo, hay algo que, hay algo que ya perdimos, que es la infancia, y en eso todos tenemos que estar de acuerdo, aunque haya unos pinterpanes como yo, que anda con colombinas en, en la mochila, pues no importa, pero está igual, o sea, la experiencia de la, de la pérdida de ese, de ese, de ese lugar, es, es total, porque pues ya tenemos palabra, ¿no? Apenas aparece la palabra, el, eso se pierde, ya, si yo soy, si yo, cuando yo ya digo yo, la infancia ya no existe, ya, 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 no hay, entonces es, es ese trabajo, ¿no? yo, y este doctorado del que, del que hablabas cuando me presentabas, ya lo terminé, y ese, es un, el tema ese, cine, infancia e historia, y pues la tesis es sobre eso, es sobre cómo, sobre cómo el cine es capaz de recordar, a través de niños, periodos de, 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 de trauma social, periodos como las dictaduras del cono sur, como las guerras revolucionarias, de, de los países del Caribe, más de nosotros, y, y cómo, cómo las familias, y cómo la noción de infancia, transcurre, habita esta, esta, estos periodos, estas, estos, estos momentos, como los niños, qué pasa con un niño, en, en una familia militante, ¿no? Eh, o guerrillera. Y que vuelve un poco siempre, yo creo que, hay grandes preguntas en la vida, que vuelven, básicamente rebotan sobre uno, ¿no? Es como, el niño militante es Francisco, pues el niño de familia militante. Es, obviamente, claro, claro, exactamente. Sí, rebota mucho. Sí, sí. Francisco, entrando un poquito al tema de la violencia, nos pregunta Aline Herrera, que viendo algunas imágenes que se están construyendo como colectivo, en la protesta, ¿crees que lo violento tiene un lugar en la poética, en una poética? Como, como dar lugar a la violencia en la poética. Sí, yo creo que sí, yo creo que claramente no, yo creo que la violencia es como parte de, parte de lo que somos, es parte de lo que pasa, es parte de lo que está aquí, claramente. Yo creo que esa pretensión, digamos, lo que pasa es que, por supuesto, por supuesto que somos unos seres absolutamente violentos, hay que ver lo que hacemos con la naturaleza, ¿no? Hay que ver con lo que hacemos con lo que somos capaces de hacer con los animales, lo que somos capaces de hacer con las plantas, y bueno, pues lo que somos capaces de hacer con nosotros mismos, ¿no? Somos una especie depredadora y violenta, es decir, pensar que no somos violentos es como una, una ilusión absolutamente ideal, que está muy fuera de, muy lejos de, muy lejos de, de lo que, de algunas especies de verdad sobre lo que somos los humanos. Lo que pasa es que, precisamente, yo creo que es en la, en la, en las formas poéticas, en donde esa violencia puede tener, puede tener lugar sin que, sin que necesariamente cobre vidas, ojos, ¿no? y otro tipo, y otras partes del cuerpo, afecte otras dimensiones del cuerpo que, que no es necesario que, que estén afectadas. Yo creo que la poética, sin duda, tiene que ser una, una poética. Yo creo que la violencia es también la expresión de una fuerza vital, ¿no? La expresión de una, de una, de una manera de resistir, de decir que no, de decir que, que ya basta, de decir que no estoy de acuerdo, de decir que es suficiente, que ya no queremos más esto, ¿sí? Y yo creo que una manera de decirlo es la violencia, claramente, claramente. Sobre todo, cuando, pues nuestra historia, digamos, de país, de democracia, ha hecho absolutamente evidente que, que no hay otro tipo de interlocución, ¿no? Es decir, que no hay otro tipo de interlocución con esta cosa de la minga y con esta cosa de los indígenas y de que los indígenas que se vuelvan para su tierra y de que los indígenas y los ciudadanos, ¿no? Era muy impresionante cómo, 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 cómo se construyó, cómo se constituía ese espacio, ese espacio político, cómo, cómo, cómo suponemos, cómo suponemos que el otro es, o sea, que todos nosotros somos los otros quienes son, entonces, o sea, este país de blancos, blancos y gente de bien y el resto, índoles, gays, lesbianas, artistas, marihuaneros, putas, todos esos, y a mí me parece que en parte toda la violencia que está en esas palabras, por ejemplo, la palabra puta, lo que ha ocurrido con la palabra puta es importantísimo porque esa reconstrucción de ese campo semántico es fundamental para la reivindicación de una posición sobre el cuerpo femenino, es decir, ese es mi cuerpo y yo decido qué hago con ese cuerpo y sí, y si eso quiere decir que soy puta, soy puta y orgullosamente puta y sí, y todas somos putas entonces, pues porque es ahí donde está el asunto, entonces yo creo que sí, que la violencia es una expresión que tiene un lugar muy importante en la poética, no sé si te referías a eso, no sé si o hablé de lo que imaginé que querías decir. No, yo creo que, no, la pregunta creo que la respondes es iluminador, pero a mí me surge una duda de eso y es, no solo configurar esa poética desde la violencia, sino dar sentidos y sensibilidades, yo pensé cuando estabas hablando de esto, pues lo que hace José Estacio Rivera con la vorágine es justamente eso, el E como visibilización de un problema, pero en últimas entender unas tramas ahí como súper, unas filigranas bien interesantes, crea una sensibilidad particular sobre un problema y creo que, que puede ser parte de lo que nos llamaba hoy, como le damos un espacio o como logramos generar una narrativa sobre la violencia sin que sea el lugar común, el lugar fácil, la narconobuela, sí, creo que es parte de eso y creo que es, diría yo, me atrevería a decir que una de las luchas de la historia de la literatura colombiana y latinoamericana en últimas. Es impresionante, la historia de la literatura colombiana es impresionante, porque todo el tiempo la literatura colombiana ha estado detrás de dar cuenta de la violencia, o sea, hay como muchas literaturas de la violencia, si empieza uno exactamente con la vorágine, ahí es la primera gran novela de la violencia, es como ahí empieza como todo este, todo este, todo este intento de precisamente de la, de la acción poética, por darle un sentido, por proponer un horizonte de sentido en relación con, con esa, con ese, con esa fuerza, con esa, con esa pulsión, con esa, con esa violencia, pues, sí. Sí, Francisco, no, yo creo que, que es iluminador, como, como el, como el trueno de Benjamin, eso es iluminador, para, para pensarnos el momento. Chévere, sí, chévere, qué bueno. Hay otra pregunta de, desde YouTube, nos pregunta, esto debe ser el nombre de usuario, Judaco 1, el profesor habló de haber cumplido el deseo de publicar, en su momento, en la editorial Alfaguara, ¿a qué se debía ese deseo? ¿Y si tuvo deseos, otros deseos cumplidos en términos editoriales, o deseos por cumplir, en términos editoriales? Sí, claro, esto es como, estar siempre uno frente a una caja de dulces, y a ver cuál se come primero, es, sí, otro, sí, claro que sí, tuve otros deseos que se han cumplido, por ejemplo, tenía muchas, a mí me encantó, que por, que la ficción del monje hubiera salido en, en Laguna, ese editorial tan, tan, tan particular, tan especial, que tiene estos libros, tan, tan personales, ¿no? Tan cuidados, también, es una gran editorial, editorial, y tengo como el orgullo de ser como el primer, escritor de ficción, además, de que, que publicaron después de Ema Reyes, ¿no? entonces, ese fue una, ese fue un, como un, como un regalo también de la, de la vida, ahora, lo que pasa es que, es que las editoriales ahorita están tan raras, eso está tan raro en el mundo editorial, a mí eso me parece, yo, 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 yo no sé si es que yo ya me empecé a poner viejo, que es una posibilidad, pero yo ya no entiendo mucho, yo ya no entiendo mucho, yo es como que, entonces, ahora hay dos editoriales, ¿no? Una es como random, y la otra es como planeta, y ya, y ahí se acabó, y todos los sellos que había, que eran una maravilla, ¿no? Todo está como fagocitado, incluido dentro de eso, y sin duda, ya en esos sellos aparecen cosas muy interesantes, yo no estoy, dice, hablando de eso, lo que digo es que es un mundo que es muy particular, que es un mundo, el mundo editorial ahorita está muy, es muy extraño, sí, y como en relación con los, con los, con los, con los deseos, pues no sé si, ahí por ejemplo, eh, acantilado, es una editorial que me encantaría, que me encantaría estar, seis barral también, bueno, en fin, sí hay como algunas cosas así que, que de repente llegan, de repente no llegan, ya cada vez como, de red, y esto sí ya es puro, puro comentario de viejito, ya que, ya como que ya estoy, acercándome, ya como que me parece cada vez menos importante eso, me parece como que, sí. Bueno, y ahí un poco, en términos de, de la cuestión editorial, hay la, la parte, digamos, lo recientemente está más en editoriales independientes, ¿no? Eh, Laguna, el taller de Edición Roca, Siete Gatos, ¿cómo, cómo es un poco ese juego, entre autor y editor, en, en estas, en estas editoriales independientes, o cómo ha sido un poco la experiencia de Francisco en esos términos? Es chévere, son, son, son editores mucho más cercanos, claramente, ¿no? en las editoriales grandes, en Alfaguara, en este momento, era, era muy, era muy, era más distante, digamos, era más distante, había menos, menos posibilidad de, de tener un acompañamiento con el texto, con el, con el texto, de que de verdad uno sintiera que el editor es un socio que está ahí para, para que el texto sea lo que puede ser, ¿no? Para llevarlo como a su máxima expresión, y eso tiene que ver con todo, tiene que ver con, con el, con el cuidado de la edición, con la corrección del texto, con el trabajo de edición del texto mismo, ¿no? Esta idea de que el texto sigue creciendo con el editor, como un primer lector privilegiado, como un primer lector crítico, ¿no? Y ese texto, pues, entonces se transforma, el editor ve cosas, uno las acepta, la una las acepta, eso, claro, eso es, eso es fundamental, yo creo que eso es fundamental, yo creo que gran parte de lo que pasa, de lo que muchos seguramente escritores se quejan, es que, es que los editores no asumen como su tarea de, realmente de que si le apuestan a un texto, sean capaces de, 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 de trabajarlo, de trabajarlo profundamente, ¿no? Porque, y no tiene que ver con el, con el gusto por el texto, ni con la, ni con la decisión de si se publica o no, sino tiene que ver con, 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 con que ese, con que siempre, siempre hay algo que puede ir más allá, siempre hay algo que puede ir más allá, y uno se da cuenta con cosas, yo tengo unas novelas que tengo, que no, que no, que no han salido, publicadas, y cada vez que vuelvo a ellas, me doy cuenta de que puedo seguir, de que puedo seguir, y puedo seguir, y el único límite es, precisamente, que se publique, ¿no? Entonces, ya uno sale de esa vaina y ya, pero, pero ahí en ese momento, en ese seguir, esa, esa experiencia de que eso puede seguir, yo creo que el editor tiene un, un papel muy, pues, importantísimo, ¿no? De, de acompañar al texto y al escritor en la, en la, en la continuidad de esa, de esa gestación, por decirlo. Quitar la maldición publicando, un poco, ojalá, Orges. Sí, ¿no? Sí. Nos preguntan, desde YouTube, que si la tesis doctoral ya está publicada, o está en, en proyecto de publicación. Está en proyecto de publicación, sí, está, está ya terminada el libro, el libro ya está terminado, y, pues, seguramente saldrá en la editorial de la Universidad Nacional, y está, es un proyecto de publicación. Sin embargo, el texto de la tesis, sí está disponible en, en el repositorio de tesis de la universidad. Listo, ahí, ahí, porque generó como un interés. Francisco, yo, yo creo, yo tenía una lista de preguntas, y hay como un temita que me hace falta y abordar de pronto, y es, bueno, vimos las experiencias vitales, ¿no? Escuchar la historia en este colegio para no, no comas renacuajos, bueno, muchas cosas, pero también me queda, me queda mucho, muchísimo la, la duda, de esas influencias o de esos autores que lo marcan a uno a la hora de escribir, o que son, son préstamos que tal vez uno ni siquiera puede reconocer en algún momento. No sé si hay algún listado o algunos de los que nos puedas hablar un poco. Hay muchos, hay muchos, yo creo que hay muchos. Claramente, pues, eso, La vorágine es uno de esos libros como a los que vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Es como, ese libro está ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Belio José Rosero a mí me parece como muy inspirador también. Hay como, pero hay, es que hay muchas cosas, hay, hay, no sé, últimamente estoy leyendo y releyendo a esta señora Gerta Müller, y, pues, bueno, creo que también ahí hay como una gran, una voz que, es que uno se le van, es como, uno va como, como encontrando como voces, como primas, hermanas, y, como cosas que uno quisiera hacer, por ejemplo, ¿no? Uno dice, uy, esta novela yo la hubiera podido querer hacer, ¿no? y, y, pues, no sé, es que, es que, son muchos, yo, yo soy malísimo para los listados, a mí me cuestan un trabajo todos los listados, pero, pero les puedo, pues, les puedo contar como que, como que la, como que la última novela, así, como que me ha impresionado realmente, así, como de verdad, que me ha dejado, eh, sin habla, como que digo yo, uy, estoy, estoy frente a una novela, que, que sí, o sea, solamente queda como quitarse el sombrero, felicitar, aplaudir, y, y que sea lo mejor, ese come tierra, de esta señora argentina, no te olvides su nombre en este momento, qué mal, eh, eso, que es, es tremenda, ¿no? está publicada en, en John Naranjo, John, bueno, Naranjo, Rey Naranjo. Bueno, y un poco nos hacen aquí la pregunta desde YouTube, que yo creo que puede ser para cerrar, eh, y es en últimas, ¿cuál es ese tránsito de la violencia nacional, a la ficcionalización de las historias? que era el título de la charla, un poco como con la excusa para hablar de, si ese arco tan particular que es Francisco Montaño. Sí, eh, ¿cómo es que esa pregunta? ¿Cuál es el tránsito de la violencia nacional, a la ficcionalización de las historias? Ya, como yo creo que cada escritor tiene un camino, ¿no? Cada escritor tiene un camino, seguramente, pues bueno, sí, yo creo que, yo creo que la violencia ha sido el gran tema, el gran tema de la literatura, ¿no? El gran tema de la literatura nacional, colombiana, del cine colombiano, del teatro colombiano, de la plástica colombiana, pues vean, uno de los grandes hitos de la, de la, de la pintura colombiana, se llama violencia, es como, o sea, yo creo que, yo creo que, eh, es, esto, es parte de lo que nosotros somos como seres poéticos, digamos, ¿no? Yo creo que, y ahí, y me parece muy importante reconocerlo, como, muy importante entender cuáles son los, las dimensiones que le hemos podido dar, yo, para mí, el camino tiene que ver con, tiene que ver con, con tratar de, de darle un lugar de comprensión a ese acto que parece irracional, ¿no? de darle un lugar de comprensión, y eso es una, eso es una cosa, y la otra cosa que me parece fundamental, y es que, es que, es que yo tengo la sensación de que, de que la violencia de nuestro país, la violencia estatal, la violencia paraestatal, la violencia criminal, en general, es una violencia sin rostro, en general, es una violencia a la que no le vemos la cara, no sabemos quién, no sabemos dónde, no sabemos, no tiene cara, ¿no? no tiene cara, no tiene voz, no tiene historia, ¿no? es como genérica, es genérica, es una, es una, es una, es un ente, es un ente que nos posee a nosotros los colombianos, los violentos, ¿no? y resulta que es muy importante, yo creo que es fundamental, entender que se trata de seres humanos con historias particulares, los que ejercen la violencia, entonces, por ejemplo, yo soy profesor en la maestría de escrituras creativas de la nacional, y uno de los ejercicios que estamos haciendo en relación con el paro, o que estamos tratando de hacer en relación con el paro, es este de darle, de encontrar al otro, de encontrar la voz del otro, porque entre nosotros, entre todos nosotros, entre todos los que de alguna manera estábamos en ese grupo, había personas que tenían una tía que era del ESMAD, la tía adorada con la que va a comer paleta, los domingos, es como la señora trabaja en el ESMAD, y la señora dispara bombas, y la señora, no sabemos qué hace, ni idea, ¿no? ¿Y uno qué hace con ese ser? ¿Eliminarlo? Ese entonces le pone la pintura negra que lo extermina o entiende, o trata de ponerle voz, trata de ponerle rostro, de entender la historia, de oír, ¿no? Yo creo que parte de eso es de lo que hizo Alfredo Molano, yo creo que es como parte de ese camino, de tratar de poner toda esa dimensión de que hablamos de la violencia, de las violencias, ¿no? De todas las violencias, desde la guerra de los mil días, y no, no es desde la guerra de los mil días, es desde la conquista, ¿no? Es de, no, o sea, ¿cuánto carajos empezó esto? No tiene inicio, ¿no? Y como no tiene inicio, se vuelve un mito, se vuelve una entidad mítica, y yo creo que parte del asunto en el cual podemos nosotros influir es deconstruyéndolo para que ese mito adquiera como una dimensión presente, terrenal, ritual, que se pueda como ritualizar y podamos ver quién es él, quién es, quién es el que está poseído, quién es, por qué es a él al que lo posee, qué sé yo, esa violencia. Sí. Sí, un poco el ejercicio de Rosero en los ejércitos, ¿no? Como. Claro. Pasan de no tener cara a ser personas puntuales. Sí, exacto. Exacto. Creo que es muy importante eso. Francisco, yo creo que hablando contigo podríamos pasar horas, muchas más horas, pero, bueno, el tiempo está limitado, yo quiero agradecerte personalmente mucho, creo que esta hora de charla fue, fue bastante, bastante enriquecedora para mí, y pues espero que para todos los que estaban detrás de la pantalla en YouTube, y ya, no es más, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. A vos, es pacífico. A ti, muchísimas gracias, una deliciosa charla, sí, realmente. Dale, Francisco, muchísimas gracias a todos, recuerden que este es un proyecto de los estudiantes de la maestría en estudios editoriales, que encuentran en YouTube y en el Facebook del Instituto Caro y Cuervo, y por ahí vamos a seguir con toda la programación el próximo semestre. Francisco, en serio, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto.